Con la potencial vuelta del fútbol, nosotros nos levantamos, nos paseamos, nos acostamos, es decir, desayunamos, almorzamos y cenamos, porque estamos soñando que regrese el fútbol. Y en España lo mismo. Se reunió la Real Federación de Fútbol Española, se reunió la Liga y otras instituciones en un ambiente enrarecido por lo que son las malas relaciones que hay entre Tebas y Rubiales. Y todo lo que se dijo nos da tela para cortar y por eso me acompaña Barak Fever. Barak, porque ya hay o habría un protocolo en el momento que se reanude la actividad en España. Empiezo por decirte que desde ya no se van a jugar partidos cada 48 horas, sino cada 72, es decir, cada tres días y esto cuidando la salud de los jugadores. ¿Qué te parece? A ver, eso es lo mínimo que se puede hacer, Caro. Lo de los 48 horas será totalmente inviable, no se puede, mucho menos en verano. Hay que tomar en cuenta que esos partidos, si se llegan a jugar, se van a llevar a cabo en condiciones climáticas adversas. Entonces, las 72 horas son necesarias, no son ideales, pero sí para tener que jugar lo que resta de las ligas en el mejor de los escenarios, siendo optimistas en verano, pues tendrás que jugar esos 10, 12 partidos que faltan según qué liga un par de veces a la semana. Hacerlo tres veces a la semana era una estupidez. Sí, y ¿no te parece que estarían forzando también? Piensa en el verano español, ¿no? Lo que son las condiciones de calor, de humedad, las altas temperaturas. También se habló de lo que van a ser dos pausas por tiempo para cuidar. Y aquí la idea es preservar la salud de todos. Sí, igual estamos siendo demasiado optimistas y en el caso de Tebas, que es el que anuncia este proyecto de calendario hasta irresponsable e insensible con el mundo real. Yo creo que si de algo debe servir todo lo que está pasando es para sensibilizar más al fútbol y en algunos momentos lo hemos observado, pero en otros, como en este anuncio, todo lo contrario, ¿no? Parece que el fútbol, a pesar de todos los golpes que se está llevando, sigue viviendo en esta burbuja y prioriza el regreso de la actividad en aras de no seguir perdiendo dinero a toda costa. Y cuando instancias mucho más importantes como la educación, como el trabajo, es decir, tú arrancas este video diciendo que despertamos y dormimos y vivimos pensando en fútbol, claro, porque nos encanta y porque tú y yo vivimos de ello. Pero a final de cuentas hay que recordar que si eso nos alegra, si eso nos ilusiona, en estos momentos básicamente es porque va a ser la última señal de que ya todo ha vuelto a la normalidad. Primero tendrá que volver obviamente la normalidad básica, el trabajo, la escuela y después de todo que vuelva a la normalidad podemos pensar en un fútbol a puerta cerrada y ya mucho después seguramente en un fútbol como lo conocíamos antes. Pero ponerle fechas cuando nadie, ningún gobierno prácticamente de los importantes, de los que tienen a cargo muchos ciudadanos se ha atrevido a dar fechas, me parece irresponsable. Es utópico y no es la primera vez que te escucho diciendo irresponsable a Javier Tebas, ¿verdad? También habló de que la UEFA y ellos en consecuencia tienen una idea de reanudación y quisiera decirte exactamente las fechas. Ellos dicen que sería el 29 de mayo o el 6 de junio o el 22 de junio y que si eso es así, querría decir que, por ejemplo, si hay liga en mayo, entonces la Champions se juega en julio. Si hay liga en 28 de junio, entonces la Champions se rueda para agosto. Parece un escenario tan forzado. Forzado y utópico, es decir, ojalá si fuera, ojalá habláramos de que Europa como tal va a ser de una crisis y todos juntos van a estar justamente sincronizados en sus respectivos calendarios respecto a la epidemia para volver a jugar. Y el problema ya no solamente radica en cuándo va a empezar cada una de las ligas, sino que cada representante, en este caso de las cinco ligas europeas que tienen vida sus clubes en la Champions, pues la realidad de España y de Italia va a ser en dos meses o en tres meses. Uno espera siendo positivo ya saliendo de esta curva y estando como está ahora mismo China, si todo es más o menos congruente con lo que ha ocurrido en otros países donde empezó la epidemia a multiplicarse antes. Antes uno piensa entonces que claro, cuando ya estén en la luz después del túnel ligas como la Serie A o la española, pues va a ser muy distinta a la realidad de Inglaterra, por ejemplo. Entonces hablar de Champions cuando la realidad en julio o en agosto de un país va a ser muy distinta a la otra, pues otra vez no es algo que no tiene demasiado sentido. Sí, lo que pasa es que imagínate lo que va a ser el impacto económico, Barak, o sea, si se reanuda la actividad en España a puertas cerradas, porque ese sería uno de los escenarios, incluso si se reanuda en mayo, que a mí me parece demasiado optimista, sería un impacto económico alrededor de los mil millones de euros. Y si se reanuda, ¿verdad? A puerta cerrada sería de 350 millones de euros, es decir, están los dos escenarios, a puerta abierta y a puerta cerrada. Puerta abierta, descártalo. Tebas habla mucho y obviamente da por seguras circunstancias que luego no ocurren nunca. El caso del partido que aseguró se iba a jugar en los Estados Unidos y tajantemente dijo que se iba a jugar en el calendario, al final no se jugó. Y aquí lo mismo, él puede tener toda la intención de salvaguardar sus intereses económicos, pero al final de cuentas estamos hablando de vidas, de vidas que se pierden de manera además exponencial día a día. Hablar de dólares me parece que no cuenta el día de hoy. Obviamente todo el mundo para vivir, para comer, necesitamos dólares o la moneda nacional. Pero cuando las vidas son las que están en juego directamente con la actividad, sobre todo cuando hablamos de un deporte cuya justificación es la atracción de masas, es decir, un partido de fútbol a puerta cerrada no tiene sentido más que por un caso extraordinario como el que aparece ahora. Entonces hay que ser mucho más sensibles, ¿no? Los millones, claro, todo el mundo está perdiendo miles o decenas de miles o cientos de miles o millones de dólares según el área a la que se dedique. Pero no hay, salvo muy pocas industrias que se han beneficiado de esta crisis, realmente es muy difícil encontrar a alguien que se beneficie. El fútbol, en este caso el fútbol español, pues claramente van a perder y van a perder mucho. Pero no son los únicos, al final de cuentas lo que hay que dejar de perder cuando antes son vidas. Y después hablaremos de dólares, eso sería obviamente lo ideal. Lo que te quiero decir con todo esto, Caro, y creo que aquí ojalá pudiéramos coincidir todos, es que al final de cuentas, desgraciadamente el fútbol paró mucho después de lo que debió haber parado. Es algo que ya no vamos a poder remediar y creo que se perdieron muchas vidas por eso, por esa falta de anticipación y por ese exceso de ambición, ¿no? De no cerrar las puertas cuando se tenían que cerrar, de seguir jugando hasta las últimas circunstancias. No se puede cometer el mismo error. Claro, y en España. No se puede cometer el mismo error ahora adelantando, ¿no? Cuando ya vieron que en Italia tenían el incendio encima. Sí, claro, el partido que se juega de Champions entre Atalanta y Valencia, una Premier League que no suspende hasta que Arteta no da por oficial su contagio de coronavirus. A final de cuentas, todas las ligas aquí sin excepción cayeron y le das por la UEFA en un error terrible. Claro, propiciado por la ambición de la que caracteriza al fútbol profesional de estos días. Ya se cometió ese error. No se puede hacer nada. Desgraciadamente se perdió mucho, se salvaron unos cuantos dólares. De todas formas, están perdiendo muchísimo. Lo que no pueden cometer es un segundo error gravísimo, que sería ya tardaron mucho en reaccionar porque debieron haber cerrado las puertas y suspendió las ligas mucho antes. Entonces, no puedes caer en el error de ahora reaccionar y poner a jugar hacia puertas cerradas antes de tiempo. Eso no puede ocurrir. Así que, en resumen, señores y señoras, Barak Feber, descarten una posibilidad de una vuelta al fútbol de inmediato. Eso es utopía pura. ¡Gracias!